Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal Hoy os traigo un haul de rebajas de este año Como siempre es casi todo de Zara Pero bueno, he metido alguna cosilla más que también he comprado Y he dicho, ¿por qué no lo voy a meter? Todo es 38 y M, a menos que haya algo que cambie, pues os lo diré Intentaré ir diciéndoos también los precios Tanto lo que costaba como lo que me costó Si es que lo consigo porque hace bastante tiempo que lo pedí Así que bueno, vamos a empezar Os voy a enseñar todo lo que me he comprado estas rebajas Dentro vídeo, ok ya Voy a comenzar por lo que compré en tienda Primero este vestidito de aquí Es midi, yo creo que por debajo de las rodillas Todavía no me he probado nada Así que bueno, luego veré si hay algo que me sienta como un saco de patatas Que probablemente sí Pero bueno, jamás me pruebo nada en tienda Todo me lo pruebo en casa porque me agobia muchísimo De hecho es muy raro que haya comprado esta vez algunas cosas en tienda Pero bueno, se dio la ocasión Así que lo compré Pero normalmente compro siempre por internet Y me lo pruebo todo en casa Como os he dicho, todavía no me lo he probado Así que no sé cómo queda Lo estaréis viendo vosotros en pantalla Pero bueno Como os iba diciendo Este vestido de aquí Creo que queda más o menos por debajo de las rodillas Está como cortado a láser O no sé cómo se dice Este me debió costar unos 10 euros Porque pues no lo ponen en la etiqueta Es una talla M Y lo cogí porque en invierno Y en verano Pero sobre todo en invierno No me gusta ir apretada Es algo que me agobia muchísimo Entonces esto con una media Y un botín militar Creo que queda muy chulo O con una bota alta también Así que espero que me quede bien Y nada Lo vi como un básico Es un gris clarito Así como jaspeado Y tiene un fruncidito Me imagino que un poco más abajo de la cintura Lo veo un poco ancho Pero bueno Yo creo que me estará bien Y ya está Los siguientes son unos pantalones de traje De color violeta ¿Por qué? Porque los vi hace muchísimo tiempo En tienda también Creo que cuando estuve en Madrid En octubre creo Y dije Ostras que chulo El color mola un montón Pero no los cogí Pues porque debían de costar Pues no sé Más que ahora Y nada Los vi esta vez Y dije Pa' mí Me los llevo Segunda vez que los veo Eso es para mí Así que Pa' la saca Estos me costaron 19,99 Y antes valían 29,95 No sé si redondear los precios Me costaron 20 Valían 30 Básicamente Creo que son muy chulos Y que quedan muy bien Con colores neutros Como puede ser negro o blanco Pero también me gusta muchísimo Este color Con por ejemplo Una blusa naranja Creo que queda muy bonito Combinar dos colores Así fuertes Me parece muy guay O un total look Del mismo color Sabéis que me encantan A mí los total looks Creo que queda muy elegante Y bueno Es un pantalón Que para trabajar Me viene fenomenal Y bueno Para el día a día Pero sobre todo Pues eso Para ir a trabajar Y para ir un poco más formal Son pantalones de tiro Bastante alto Y con el cinturón Quedan muy bonito Puestos Lo sé porque tengo unos Muy parecidos de mango Y por eso los cogí Porque sé que este estilo Me favorece Y que marca bastante La cintura Luego tiene la pata ancha Así que Maravilloso Sin más Una camiseta de vanga Corta negra Porque La que tenía Se ha echado a perder Las camisetas básicas No sé qué pasa Que tanto las blancas Como las negras No sé si es que las utilizo mucho Pero acaban Pues eso Para el rastre Y creo que esta me costó Sobre unos 6 euros Aprox Y también es talla M Como veis no lleva la etiqueta Ya ni siquiera Porque todo lo que está en tienda Pues está así como a montones Y me agobia muchísimo Así que bueno La cogí Pues eso Porque es un básico Y sé que la utilizo muchísimo Tanto en verano como en invierno En invierno para debajo de cualquier jersey Y en verano Pues tal cual la veis Manga corta Negra normal y corriente Esta blusa Esta blusa blanca Es la XS Esto es una blusa Me imagino Oversize Que me costó 13 euros Es que no sé cuánto valía antes Porque no lo pone Pone 129 Ley A saber de dónde viene esta camisa Esta la había visto en web Y no quedaban tallas O algo así No sé Pero la vi en tienda Y yo digo Ah segunda vez que la veo amiga Y Aida se acuerda Pues eso quiere decir Algo ¿no? Que la tienes ahí en la mente Entonces la cogí Porque creo que queda muy chula Pues tanto con los pantalones Que habéis visto antes De color violeta Como con cualquier otro O sea es que esto es un básico Es una blusa Así anchita Puesta Me imagino que veréis mejor el efecto Pero bueno Me encantó en la web Como le quedaba a la modelo Ya veremos como me queda a mí Cogí la XS Porque no había otra talla Y la vi enorme Así que yo creo que me quedará bien Tiene los bolsillos Casi al final De la camisa No sé Es un efecto que me gusta mucho Y así metida por dentro Que quede solo en medio bolsillo Maravilloso también Es que todo me parece maravilloso Si no lo hubiera comprado Seguimos Estos ya los he estrenado Creo que es lo único O casi lo único Que he estrenado de Zara Son como unos leggings De cuadros Me gustaron Cuando los vi Y dije Ostras esto puede quedar chulo Otra vez con botas militares O con la típica bota esta La UGG Que es así gordota No sé cómo se dice El nombre técnico No lo conozco Estos me costaron 10 euros Creo Y son la talla M también Cosa de ese pantalón ¿Qué le ocurre? Que a los señores de Zara O de no sé De este grupo Inditex A ver Me está grande de cintura ¿Qué pasa? Que lo que me está bien de cintura No me entra de pierna Entonces Una tiene culo Y tiene culo Pues tiene culo No sé La gente normal Yo creo que tenemos culo Y luego hace así ¿No? Se mete para adentro Pues si tú haces culo Igual que en la cintura Prácticamente Pues te va a sobrar De aquí arriba la mitad Pues eso Lo tengo que entrar No lo he devuelto Porque es muy cómodo Lo llevé el otro día Y lo llevé muy a gusto Y creo que me favorece Y me estiliza la pierna No las tenía todas conmigo Porque Este tipo de estampados Me suelen cansar Pero no sé Lo vi como Muy chulo Muy Pues un legging Es elástico Muy cómodo Otra vez Vamos a la comodidad Porque una es práctica Como debe de ser Práctica Me gustaron Si los deis Son cómodos La talla Pues eso Hay que entrar un poco En la cinturilla No pasa nada Se entra y ya está O te pones un cinturón Ok amiga Qué retraso Lo último que cogí en tienda Fue Sterling O chaquetón No sé cómo se dice Creo que es sintético De No es de pluma Es de poliéster O de lo que sea Que lleve relleno esto No sé qué Otra vez Aprovemos a lo mismo Lo había visto en web Y yo había dicho Ostras Qué chulo Un chaquetón De color lila Tendencia Y ella Pues que va a la moda Dice Pues puede estar bien ¿No? Y encima Está rebajado Y en la web Estaba agotado Y en la tienda Solo quedaba uno Amiga Que solo queda uno A mí eso me genera ansiedad Y me lo tengo que llevar Que luego lo devuelvo Ya veremos De momento Tengo que decir Que no me remata Cuando me lo he visto así Porque este sí que me lo probé Un poco por encima Pero bueno No lo sé No lo sé Ya en ese par Ya en ese par Lo que voy a hacer Valía 60 euros Y me costó 40 Talla M Eso Lo último que quedaba Así que me lo llevé Me imagino que no estará disponible Pero bueno Si tenéis suerte Tiene capucha Un cinturón Que marca la cintura Es así como un rollo Pues muy vintage Es un chaquetón Vintage De los que llevaba tu madre Y de los que llevaba la mía Y de los que nos ponían Cuando éramos pequeñas Y no nos gustaban Yo creo que me recordó un poco A cuando era pequeña Por eso También dije Ay que Qué bonita Y por eso lo cogí Pero ya os digo Que no las tengo todas conmigo Porque no sé si me acaba De convencer el color Creo que es un poco guarrete Y mira que tengo Abrigos blancos Pero este lo veo como Que enseguida se va a ver así Mostosillo Aprovecho para deciros Un truquito De Zara No sé si lo sabéis O no lo sabéis Cuando tú quieres algo Lo puedes guardar Es como en Instagram Que tiene como una banderita Entonces eso se te guarda Y aunque lo quiten de la web Tú lo sigues teniendo ahí Ojo a visor Amiga Hay que estar A todo Entonces Cuando tú quieres mucho 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 Algo A ver Puede ser que no vuelva A estar disponible Pero si tú cada día Vas entrando Y vas mirando Y vas mirando Y vas mirando De repente te pone Una M Una S Una L Y tú Que me da algo No llego al mínimo Para el envío gratuito Da igual Tú cómpralo Mándalo a tienda Es gratis Así rápidamente Así he conseguido yo Un montón de prendas Lo digo porque Oye Compartir es vivir Y una sabe Ese truquillo Que seguramente Pues tú lo sabes Pero si no lo sabes Pues yo te lo cuento Todo esto es de la aplicación De Zara Fundamental Descargarse La aplicación De Zara Fundamental Ok Vamos a seguir Con lo que compré Por web O sea que A saber lo que sale de aquí Ni siquiera me acuerdo Prácticamente De lo que cogí Pero bueno Seguramente Todo es maravilloso Porque todo lo que yo Elijo Es maravilloso Yo En rajas Digo Un traje ¿Qué hay más elegante Señora Que ponerse un buen traje Tú te vas a la calle Con esto Y es que lo petas ¿Por qué? Pues porque una Tiene clase Cogí un traje Blue De color azul Y este Valía 50 euros Y yo Creo que me costó 30 O 40 Una de esas Igual 30 No lo sé No, no me acuerdo Lo puedo mirar Va, lo miro No se va a pagar A ver Mi cuenta Compras Nuevo Centro Do Online Aquí amiga 30 euros Si es que Vamos Una consigo Una gangas Esta chaqueta Que obviamente Va con el pantalón En el conjunto Por eso se llama Traje Porque Dos piezas También es una talla M Me la tengo que probar Ya le veo aquí un enganchón Amigo Señor Amancio ¿Por qué me manda usted Cosas estropeadas? Me cago en la leche Porque No va a haber Ya Bueno Vamos a ver Si esto se puede Se puede arreglar Pero tiene ahí un enganchón Me cago en la leche De verdad Te lo digo Uah que rabia Esta es la chaqueta Es así Rollo Oversize Y el pantalón Conjunto Que estoy viendo Que es igual Que el Violeta Que cogí No sabía que era el mismo Pero bueno Este me costó 20 euros Es creo El mismo tallaje Y el mismo pantalón Que tiene otro enganchón Ah no Socorro Ya os he dicho antes Que creo que estos pantalones Favorecen muchísimo Te lo puedes poner con la chaqueta O con otro blazer O con otra chaqueta Incluso con No sé Te lo puedes poner con varias cosas Te puedes poner solo el pantalón Y creo que eso que favorece mucho Porque se adapta a la cintura Luego la pata es O sea La pernera del pantalón O la pata O como se diga Es ancho Por lo que no te aprieta el musulamen Y creo que eso que queda muy bonito Favorece mucho Vale Seguimos ¿Cuál es el color tendencia? Ya os lo he dicho Violeta Pero también el lila El lila es más tendencia que el violeta Porque es pues tendencia No sé Pues se lo ponen las influx Y las influx pues Crean tendencia Entonces todo el mundo quiere Exercer este color Entonces yo lo gispié Y dije Para mí Monísimo Crot top Es como Una sudadera Cortita Que yo creo que esto Con un pantalón slouchy Con un monjean O con algo así Pues maravilloso Wonderful Me gusta La verdad que me gusta Y el tacto es así Bien Valía 30 Pues me debió costar 20 Porque más o menos Los precios pues van así También es una M Creo que es así como Un rollo así muy Estas que bailan Y se ponen Chándalos así anchos Que no sé Cómo se dicen Pues de bailarina Me gusta I like it Tengo que probármela Ok A ver Esto Es el único zapato Que he comprado Esto Por ejemplo Es lo que os digo Que tenía guardado En la lista Esta de deseos Desde hacía bastante tiempo Pero creo que valían 80 euros señores Valían 80 euros Estas botas Y dije Ostras 80 euros Me parece mucho dinero Vamos a esperar las rebajas Y me costaron 60 Tú dices Es una mala rebaja No Pero es una rebaja Son 20 euros Que ya no te gastas Entonces ¿Qué pasa? A mí me gustan Pues las Las caras Las de marca ¿Cómo se dicen? Las doctor martens estas O doctor martins O como se diga Pero claro Son 200 euros De zapatón Para que luego no te gusten No te queden bien Te hagan daño O whatever 200 euros Una de momento No está dispuesta A gastarse 200 euros En este tipo de zapato Porque ya te digo Me gusta Pero no lo sé No lo sé No lo sé Porque esto Yo tengo mucha manía Y ya veremos Cómo me queda Me gustan Tengo que decir Ya veremos Si la calité Es buena O el plastic curry Me imagino que lleva Algo de piel Algo de plástico Hombre son bonitas No me mata mucho La suela esta Así extraña Pero luego puesta Igual queda bien Mejor O sea Me gusta más puesta Ahora veremos No sé Es que hacía tiempo Que las quería La verdad Es que también Las vi en Madrid Yo no sé De qué me pasó en Madrid Que ahí fue como Y dije Porque Me las guardo De hecho creo que hasta Las busqué en tienda En el móvil Para guardarlas No sé No sé No sé Ya veremos Si los 60 euros Vale la pena O hay que devolverlas A ver qué más compré Porque no me acuerdo Ah Si me acuerdo Ok Creo Que esto es Lo último de Zara Esto es otra de las cosas Que tenía Yo En mi lista de deseos Desde hacía también Pues un mes O por ahí Y dije Para rebajas me lo compro Llega rebajas Y no lo rebajas Yo dije Que hago en la leche Otra vez Pero bueno No sé Es que me gustaba mucho Es un chaquetón De color negro Que aquí pone Head powder O sea Que te calienta ¿Sabes? Que te calienta Extrema además De menos 20 grados A menos 5 grados Esta one For the extreme weather conditions Esto me voy yo a Siberia Y no noto nada No sé Me gustó Me gustó mucho También me lo probé Este no Este me lo probé El león Es que yo Una señora muy viajada Me lo probé el león Y dije Ostras Me gusta mucho Como queda puesto Los apliques que tiene Como es por dentro No pesa mucho La capucha se puede quitar Aquí tiene pelito Suavecito Para mi gargantita Así que Decidí comprármelo igual A pesar de no estar rebajado Por lo que os digo Tengo bastantes abrigos de paño Y me pesan muchísimo Me pesan muchísimo Hasta el punto de Que si estoy en Valencia Y voy y vengo Y me cambio de ropa Y tal Y no pasa nada Pero si me voy de viaje Y tengo que llevar todos los días Un abrigo que pesa 17 kilos O no sé cuánto debe de pesar A mí me acaba doriendo en la espalda Tengo uno blanco Que es así ¿Cómo le dice esto? Anorak ¿Plumor? Bueno no sé cómo se dice Tengo uno que es así como beige Blanco Que parezco el muñeco Michelin Pero es que eso es comodísimo ¡Ah! Que gusto Entonces dije Pues uno negro Que va con todo No sé Un guarra tanto como el otro Y es también entalladito Es entalladito por aquí Lo puedes entallar Tiene dos botones Porque así una Pues también va más fit Más bonita Más guapa Nada que me gustó y me lo compré Fin de la historia Este no lo devuelvo 60 euros Tampoco me parece muy caro Así que si os gusta Este seguro que está Segurísimo Porque no está rebajado Entonces por la gente no lo compra Pero para el chaquetón que es Yo creo que está muy bien de precio Ahí lo estaréis viendo Lo estaréis viendo ahora mismo Y ya hemos acabado Zara Hemos acabado todo lo que cogí en Zara Creo si no me equivoco Si no me ha dejado nada por ahí Que puede ser que sí Que me haya dejado algo Y os voy a enseñar Algunas cosillas más Que tengo Que compré En rebajas Y que a lo mejor Pues oye Dices Ostras me gusta Me lo quiero comprar Me hace falta De donde es Yo te lo digo Yo Básicos Hay que ir a por básicos Tengo que decir Que tampoco estaban rebajados Pero estaban muy bien de precio Cogí Cuello alto O cuello vuelto O como lo queráis llamar En esfera Y lo cogí En gris Y en burdeos Y en burdeos No sé Donde lo tengo Estará para lavar O a saber Está por ahí No lo encuentro Esto para mí Es muy 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 básico En invierno Yo necesito ir Como podéis ver Con el cuello tapadito Porque enseguida Me coge la angina Me pongo mala Lleve lo que lleve Normalmente abajo Llevo una de cuello alto Una térmica O algo así Ya ves tú Que vivo en Valencia Ni que esto fuese Finlandia Pero yo paso frío Entonces prefiero ir tapadita Y es de buena calidad Lo he utilizado ya varias veces Y de momento No se han hecho bolitas Ni nada Creo que me costó Sobre 13 euros También talla M La talla es la correcta Y es que La verdad es que me duele Gastarme el dinero En prendas tan básicas Porque en Zara Valen 20 y 25 euros Un jersey de cuello alto Normal y corriente Y en Esfera Pues te cuesta 13 Que luego Muchísimas otras cosas No me gustan No, no me gustan Pero para básicos Pues sí Y ahora Cogí 3 leggings 3, no son 6 3 Cogí 3 leggings En Calcedonia ¿Por qué cogí 3 leggings? Porque como os he dicho No me gusta ir apretada Me molesta muchísimo Que un vaquero Me corte la circulación De mi barriga Porque pues una Engorda Adelgaza No lo puede evitar Y eso pues como es elástico Pues No me aprieta tanto Además que en invierno Yo soy mucho De ir con botas Con botas peludas De estas gordas Porque Que paso frío Que paso frío en los pies Y yo si paso frío Me acatarro Y yo no me quiero poner enferma Cogí leggings Térmicos Empezamos por estos Que tú dirás El año pasado Te compraste unos Iguals Sí Pero no eran térmicos Y además estos Me gustan más Son caros Son caros Porque Calcedonia Pues un legging 30 o no sé cuánto Pues es dinero Pero pues me costaron menos No sé deciros cuánto Se me ha olvidado Y es que estos ya los compré Hace tiempo Por dentro son peluditos Creo que ahora han sacado El mismo legging Bueno ahora No sé cuándo Con esto más gordo Por si os interesa Los tienen en un montón De colores En un montón Esto calienta Una barbaridad Tengo que decir Que yo aquí en Valencia Paso calor con esto Pero he estado en el norte Y bien Allí llevando Esto Cumple su función Vale la pena Sí El rebajas Sí También cogí Estos leggings grises Que ponía que eran térmicos A ver Son como de A piel de velagotón Pero esto térmico no es El frío pasa igual A ver Igual en verano te asas Pero no son tan térmicos Como los otros Es semitérmico Así que bueno Pues eso Unos leggings Para ir con un jersey Larguito Con botas Yo voy muy cómoda Como si fuese un chándal Más a gusto Que un arbusto Y ya está Sin más Y cogí otros leggings Estos los usé ayer Estos los cogí Que no estaba muy segura De cogerlos Y son de color beige Y tienen así como una Línea Como si fuera de cándale Se transparentan Pero si llevas un jersey largo De color Pues del mismo color Así color beige Creo que quedan muy chulos Para ir así con el culo Tal No me gustan Porque se me ve Se me ve todo Pero si lo llevas Tapadito Muy mono Queda bien Con una botita marrón Un jersey de color beige Divina Esa guapa Y yo creo que ya está Así que bueno 27 minutos de vídeo Llevamos grabado Ya verás tú Lo que me va a costar Editar esto En fin Cerafín Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Y que os haya gustado Todas mis compras No sé si voy a devolver algo O no voy a devolver algo Debería devolver algo Sí Me gusta Todo Sí Muchísimas gracias por verlo Muchísimas gracias por estar ahí Espero que nos veamos en el siguiente vídeo Os mando un beso enorme Chao 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 Chao